Una rara actividad Cactada en las nubes viene generando Debate entre los meteorólogos De Estados Unidos Parece ser que esto que está Aquí circulando en las redes sociales No tiene explicación Esto sucedió en un condado de Alabama Ahí la tienen Pueden ver el video que está subido A las redes sociales Es algo realmente extraño Y que ni los mismos meteorólogos Por el momento Tienen explicación de esto Que están viendo ahí Como lo dicen aquí también Esto fue captado ayer Sobre el condado De Alabama Video real sin edición Mucho debate dentro de la comunidad Meteorológica local Sobre lo que estamos viendo aquí Pues es realmente extraño Parece como dos especies De garras Así a simple vista Amigos esto parece como Unas tres especies de garras Algo muy extraño También sabemos de que Mucho se dice que Los ovnis Se ocultan detrás de unas nubes Algunos creen haber visto Una especie de objeto Dentro de esa extraña nube Ven aquí Mucha gente cree haber visto algo aquí Pero si es un fenómeno Muy extraño Nunca antes visto Que está desconcertando Algunos científicos meteorólogos Que tratan de darle Una explicación lógica A esto Porque nunca han visto Una nube como esta Por ejemplo aquí tenemos A un meteorólogo experto Que dice que Joshua Smith Publicó en la página de Facebook Del meteorólogo James Spank Imagínese de una formación De nubes de aspecto Muy extraña Sobre una enorme nube Como Lunimbus James Spank Declaró Para quienes preguntan No tengo una Explicación Pero no No las había visto Antes Bastante sorprendido El meteorólogo Que todos Lo sabe O no Es lo que dicen Algunos Supuestamente Ese meteorólogo Explica mucho De los fenómenos Pero por el momento No ha explicado Este extraño fenómeno Ya que dice Que nunca lo había visto Bueno Debo decir Que realmente No sé Cómo ocurrió Este extraño Fenómeno De las nubes Y muchos Se preguntan Si esto Estuvo relacionado Con el terremoto Que ocurrió Hace pocos días En Estados Unidos Que por cierto Subimos un video En el canal De eso Pero tratan De darle Una explicación A esto Por lo menos Los científicos Que no salen De su asombro Al ver Esto Que es muy extraño Que nunca Lo habían visto Antes Así que Ahí lo tienen Amigos Otro fenómeno Extraño Unas nubes Muy extrañas Que los científicos Los meteorólogos No pueden dar La explicación Al menos Por el momento Bueno amigos Un saludo Y muchas gracias Por ver el video Un saludo